Música ¿Estáis listos? ¡Sí, Capitán! Música Música Siento Cada día al despertar la luz Que me puede regalar el sol Celebrando un día más que estoy En mi universo Suelto sonrisas al aire Pongo rumbo a la felicidad Una inquietud que me invade Me dejo llevar Vive sin pensar Y existe un mañana Ven y escápate Conmigo Vamos a soñar No pongas excusas Siente la ilusión Espera un paraíso Oh, 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 oh Abre tus alas Oh, oh, oh Así como Oh, 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 oh Se lleva nada Oh, 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 oh Quiero Respirar mi libertad Hoy sí Ser feliz y nada más Es brillar Como una estrella más Grita Desgrita Disfruto el momento Suelto sonrisas al aire Pongo rumbo a la felicidad Una inquietud Una inquietud que me invade Me dejo llevar Vive sin pensar Vive sin pensar Y existe un mañana Ven y escápate Ven y escápate Conmigo Vamos a soñar No pongas excusas Siente la ilusión Espera un paraíso Oh, oh, oh Abre tus alas Oh, oh, oh Te sigo Oh, oh, oh Se lleva nada Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¿Quién es el niño!? ¡Viva! 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 ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Podes bonja! ¡Absorbe de todo y puede explotar! ¡Podes bonja! Si lo que queréis es un mundo al revés! ¡Podes bonja! ¡Tuturu Tortugas! ¡Eso es! ¡Tuturu Tortugas! ¡Tuturu Tortugas! Llegan las Tortugas Ninja Llegan las Tortugas Ninja Llegan las Tortugas Ninja Luchan por la verdad, contra el mal El mejor equipo de Tortugas es Lucharán como ninjas, eso ya lo ves Tan extremos desde las alcanza, cantarillas van Son los reyes de la pizza, te van a encantar Jamás van a descansar El secreto del bus, ellos van a guardar Saldrán de las sombras, para atacar Los malos no les podrán ganar Leonardo es el líder aquí Él hace lo que sea, por lo mejor conseguir Donateo, un talento con las máquinas es Rafael, la mejor actitud va a tener Miguel Ángeles, un tipo especial Y sabrás donde encontrarlo, sin problemas está El mes es líder, aprendieron lo que deben saber Un mejor equipo, jamás vas a ver Llegan las Tortugas Ninja Llegan las Tortugas Ninja Llegan las Tortugas Ninja Luchan por la vida, contra el mal Llegan las Tortugas Ninja Llegan las Tortugas Ninja Llegan las Tortugas Ninja Luchan por la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.